La presidenta honoraria del DIF, Ramos Arispe, Ana Lucía Cavazos Cuellar, puso en marcha la campaña Ayudando a Santa, con el objetivo de llevar juguetes a menores de escasos recursos de la zona rural. En la comunidad de Mesillas, la titular de dicha instancia inició el recorrido para recabar las peticiones de los pequeños, que en próximos días serán respodidas gracias al apoyo de diversas empresas de la localidad. Empresas como Borg Warner, Fundación Olsim, Fundación de Acero, Lear y Martín Rea participarán con el donativo de una variedad de juguetes para cumplir los deseos de los pequeños Ramos Arispenses. La campaña Ayudando a Santa llegará a 20 ejidos y comunidades rurales en los que se concentra la mayor cantidad de población de alumnos de educación preescolar y primaria. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.